Hola, soy David Ruiz, entrenador de Les Mills y este mes voy a ser tu preparador Men's Health. Esta semana os presento una rutina con combinaciones y movimientos inspirados en yoga y pilates para que mejores tus habilidades en clases como body balance. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.